El gobierno de Nicaragua reaccionó a la renuncia pública del ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo Macfield. En un escueto pronunciamiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó lo siguiente, el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores cumple con informar a nuestro pueblo y a quien concierna que el señor Arturo Macfield no nos representa, por lo cual ninguna declaración suya tiene validez. Nuestro representante ante la OEA es el embajador Francisco Campbell Hooker, debidamente acreditado. Este pronunciamiento llega tras el escándalo internacional por los señalamientos de Macfield hacia el gobierno de Nicaragua en relación a juicios contra opositores, violaciones a derechos humanos y falta de institucionalidad en el país. Este sería el segundo alto funcionario del Estado nicaragüense que renuncia de esta manera. El primero fue Rafael Solís, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, quien actualmente se encuentra en Costa Rica. Marcos Medina, Noticias 12.